El Congreso del Futuro es el evento de divulgación científica más importante del país que año a año congrega a cientos de personas que se reúnen a escuchar avances en diversas materias. El tema de esta versión es sin límite real y cuenta con el apoyo de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de la República, la Fundación Encuentros del Futuro, la Universidad de los Lagos, la Universidad San Sebastián y la Universidad Austral. Llevamos 11 años promoviendo el Congreso del Futuro, que es una instancia de conocer lo que está pasando con la ciencia en el mundo, que cuando partimos se duplicaba cada 4 o 5 años y ahora se está duplicando el conocimiento cada 2 años y más rápido, porque esto es exponencial. Uno no alcanza a ponerse al día. Bueno, los científicos que vienen en general son muy jóvenes, muchos más jóvenes que yo. Ellos están en el límite muchas veces de su conocimiento en su especialidad y llegan muchos premios nobles a esto. Los que no pueden incorporarse a lo que está pasando acá en Puerto Montt lo pueden hacer a través de las redes sociales. No solamente esta versión, que es la número 11, versiones anteriores también se pueden ver. Es muy importante estar presente en un Congreso tan relevante para el futuro. Es justamente Congreso Futuro, en donde estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de cómo la región se va a presentar desde el punto de vista de su producción hacia el futuro. Yo creo que en la primera sesión que hubo hoy día en la mañana, hemos tenido unos panelistas que nos han dado dos visiones importantes. Una, muy relevante en lo que ocurre en países más desarrollados, que llevan un poquito de ventaja en términos tecnológicos y cómo están solucionando los problemas ambientales y de sustentabilidad futura. Y por otra parte, la realidad nuestra, desde el punto de vista de cómo estamos presentándonos, en términos de visualizar recién cuáles son los componentes que tenemos que trabajar para proyectarnos el futuro de buena forma, de la mejor forma posible, sustentable, con una producción que sea acorde a las necesidades y que no repercuta en el medio ambiente. Y por otra parte, una visión también interna nuestra, de otros profesionales que estuvieron en el panel, en donde hablaban de realidades mucho más concretas, la necesidad urgente de trabajar en conjunto entre el gobierno, el Estado, más que nada, el área privada y el área de la ciencia, de la investigación, las universidades, para poder de una vez por todas, ¿no es cierto?, generar información, generar conocimiento. Esta vez, de manera inédita, la organización planteó realizar una jornada en cada región del país. Este comenzó con el panel soberanía, sostenibilidad y seguridad alimentaria, con el foco en la salud de peces y en medidas preventivas para evitar sus enfermedades. Bueno, creo, considero altamente relevante que se haya hecho en la región, por fin en la región, que nos hayan considerado nosotros como panelistas, claramente... ¿Y la inclusión de lo que es la coyuntura en sí, que está en un congreso de futuro? Sí, o sea, lo que pasa es que los congresos futuros, a nivel regional, tienen que ser cosas relevantes para la región. O sea, y como decía ahí alguien, la región es de la acuicultura, es una región acuícola, por lo tanto, tenemos que abordar temas que impacten a la región, y por eso me parece bien, y la acuicultura es una actividad productiva que va a desarrollarse, es joven en relación a la agricultura, por lo tanto, es del futuro. Yo creo que la posibilidad de que tengamos congreso de futuro en la región y en las regiones es absolutamente fundamental. Creo que hay que reconocer que existe capacidad de investigación local y que existimos, eso a veces se olvida a nivel central. Entonces creemos que es estupendo tener la posibilidad de participar con colegas y con invitados internacionales, pero aquí podemos hacer ciencia y necesitamos apoyo y también reconocimiento, por qué no decirlo. El segundo tema que se abordó fue el equilibrio territorial, gobernanza y democracia, con la participación de investigadoras de urbanismo y antropología humano, donde se trataron de abarcar y analizar los principales desafíos en este aspecto para el territorio. Este congreso futuro, que además es una experiencia inmediata, es la región de los lagos, y por otro lado también es importante que esta comunidad política regional se haya interesado en participar, en plantear iniciativas, consultas, interrogantes y desafíos a esta comunidad política regional, y al mismo tiempo autoridad y el sector académico que claramente han sido, que han estado dispuestos a responder esas consultas y plantearnos nuevas tareas. Nosotros como gobierno regional siempre tenemos la mirada en desarrollar nuestro territorio desde la sostenibilidad, apoyando también lo que es el fomento productivo y desde la innovación. Entonces, efectivamente, este tipo de instancias de discusión son principalmente lo que nos motiva, como gobierno regional, a llevarlas a cabo y acercar a la ciudadanía a que podamos estar trabajando ya juntos en cómo vemos nuestra región de los lagos del futuro. El evento, que se inició temprano durante este jueves, contó con importantes expositores y expertos en una serie de temáticas relacionadas con la zona, principalmente como lo es la soberanía, la seguridad alimentaria, entre otros aspectos claves para la región de los lagos. ¿A qué hora? ¿A qué hora?